Somos conscientes que a ustedes, a todos ustedes sin excepción, les incomodamos con nuestra presencia y nuestras palabras. Por ello, ustedes, empezando por el señor Freixeras, siguiendo por el secretario del Pleno y el resto de grupos, no informan ni quieren informar a los vecinos del distrito de los plenos con la antelación debida en los puntos habituales de información, a pesar del requerimiento que esta Asamblea formuló con el apoyo de AMPAs y asociaciones de vecinos, en las que se exigía aviso con antelación en las convocatorias y apertura del distrito de las audiencias. Así mismo, ustedes no aportan las actas de lo que aquí se habla, se expone y se debate, mas sí que cuelgan las intervenciones de los grupos resumidas y escuetas. Este es el concepto de democracia que ustedes tienen. Les incomodamos, pero aquí seguimos y seguiremos, no lo duden. Señor Freixeras, concejal de distrito o resto de concejales, pertenezcan al grupo político que pertenezcan. Hace unos meses, desde esta Comisión de Transportes, se les exigía que tramitaran la petición a los responsables máximos de los organismos de transporte, la ATM, que las tarifas del transporte público volviesen a las tarifas de 1995 para el conjunto de usuarios y fuese gratuito, sin excepciones, para los trabajadores en paro. Con ello, pretendemos aliviar, por lo menos en el ámbito del transporte, la situación de decenas de miles de familias del distrito que tienen miembros en paro, la degradación de las economías domésticas de decenas de miles de autónomos y la dificilísima situación de los parados en busca de trabajo o en sus quehaceres cotidianos que precisan transporte. Ustedes, ninguno de ustedes, sean del color, partido o grupo político, como era de esperar, no he hecho nada ni nada van a hacer. ¿Qué va a hacer señor Freixeras, responsable de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y concejal del distrito más grande de la ciudad? ¿Es una petición de locos en época de crisis pedir transporte gratis para los parados que lo están pasando fatal? ¿Es de revolucionarios, señor Freixeras, exigir que los autónomos que cierran o van a cerrar puedan coger el metro o el bus interurbano para visitar a sus clientes o que las familias que tienen menos recursos puedan ir al colegio a trabajar o a comprar pagando menos? ¿Qué va a hacer el señor Freixeras, que consiente la represión sindical en TMB contra los trabajadores de la empresa, como la ejercida contra el compañero Andreu del Cabo, despedido por, entre otras cosas, denunciar la malversación de fondos públicos de la dirección de la empresa? ¿Queremos la readmisión incondicional de Andreu del Cabo? ¿Cómo van a comprometerse los amigos del PSC ERC Iniciativa, el antiguo tripartid, si ellos ya se encargaron en plena crisis y antes de ella de subir las tarifas repetidas veces y casi tildar de criminales a los conductores de autobús que pedían mejoras laborales tan básicas como descansar dos días a la semana? El señor Freixeras nos dijo que era imposible esto, que no había dinero para hacerlo y que el curso político estaba en marcha, que le diésemos tiempo para tramitar, pero que no y que no se podía hacer nada. Le dijimos que nacionalizando las empresas de transporte, entre otras muchas cosas, como los bancos y los grandes monopolios, había capital de sobras. Señor Freixeras y señores concejales, sean del partido que sean. Señores concejales que cuando estuvieron en el poder no hicieron nada por aliviar en el tema de la movilidad a las familias trabajadoras del distrito. Hemos analizado solamente tres empresas de transporte privadas que operan por carretera en el distrito, haciendo las funciones de públicas ante la inexistencia destas. Empresa privada Sagales, en 2008, 2009 y 2010, según E. Informa, ganó 6 millones de euros por año. Hace varias rutas desde el centro de Barcelona a las comarcas del Vallés y el Maresma, sobre todo. Grupo de empresas privadas Moventis, en 2009 y 2010, facturó 400 millones de euros por año. Tiene concesiones en Costa Brava, Aeropuerto y Maresma, entre otras muchas. Y esto la fuente es la vanguardia. Empresa privada, Alcina Graeis, Alsa, en su propia web informa que facturaron 635,4 millones de euros en 2009 y 2010. Fíjense, si se nacionalizaran estas empresas, sí habría dinero. Solo en los beneficios de los últimos dos años de estas empresas para atender peticiones tan lógicas y razonables. Nosotros pagamos cada día más para que estos parásitos se lucren. Ustedes no están sirviendo al pueblo, están sirviendo a Sagalés, Alcina Graeis y a Moventis, que se forran a costa nuestra, porque ustedes les autorizan el robo. Sirven a la dirección de la empresa pública de TMB y a la ATM que nos roba en cada billete. Nos dirigimos al señor Freixelas, entre otras cosas, nos dijo el señor Freixelas, entre otras cosas, que él no era la Troika. Pero nosotros seguimos insistiendo que ustedes y toda la oposición son los legítimos representantes de la Troika, que es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Ya que ni hicieron ni hacen ni harán nada en la defensa intransigente de los intereses de los trabajadores y trabajadoras del distrito que son robados, estafados, multados y reprimidos, no solo por la empresa pública TMB, sino también por las mafias del transporte privada sin su derecho a una movilidad digna y suficiente para satisfacer sus necesidades vitales necesarias. Ustedes son la Troika, ustedes gestionan, trabajan y legislan. Por tanto, defienden a capa y espada la privatización del aeropuerto, los recortes de derechos básicos como el transporte, la privatización de los servicios públicos y la depauperación de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Tan culpables son los que lo hicieron, los que ahora lo hacen, como los que no hacen absolutamente nada por impedirlo. Señor Freixelas, una última nota. Felicitarle por demostrar el carácter reaccionario de su mandato al enviarnos a la Guardia Urbana y los Mossos cada viernes a intentar que nos identifiquemos cuando protestamos por los abusos de la banca. Ya nos identificamos ahora y aquí, nosotros solos. Somos la Asamblea de San Martín, la vernera. Estamos en lucha en el distrito y seguimos creando poder popular.